Música Música Entonces vas a llorar, reingrata vas a llorar Música Te buscaré a las, pero ya será muy tarde Música Cuando te encuentres solita, recordarás de mi nombre Música Entonces vas a llorar, reingrata vas a llorar Música Cuando te encuentres solita, recordarás de mi nombre Música Entonces vas a llorar, reingrata vas a llorar Música Y yo me iré, ya me iré, por cualquier camino Lejos de aquí Trataré de olvidar esta mala vida que paso yo Música Y yo me iré, ya me iré, por cualquier camino Lejos de aquí Trataré de olvidar esta mala vida que paso yo Música 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 Música